En cualquiera de los casos nos queda claro algunas cosas, quienes hemos estado también muy cerca de este centenario, nos queda claro que el vehículo, que no sabemos muy bien cómo será, seguirá siendo parte de nuestro escenario en las próximas décadas, seguiremos teniendo vehículos. Sí, no tengo ninguna duda de ello, no sabremos qué tipo de vehículo hay, está evolucionando, si cogemos la evolución solamente en los últimos 20 años, vemos que la motorización de los vehículos, diésel y gasolina, son mucho más eficientes de los que había, que los que tengan un motor Euro 6 prácticamente con los filtros que tienen y con el arduo son mucho menos contaminantes que muchos de los vehículos. Yo tengo la gran duda de que estos gurús de la sostenibilidad no nos digan dentro de 10 años que los coches eléctricos con esas batidas son súper contaminantes y se han dejado de fabricar porque funcionamos así, funcionamos en impulsos. Pero lo que tengo muy claro es que el ciudadano, el hombre no va a renunciar a su movilidad porque alguien se lo quiere imponer y estamos viendo que esto es algo que por muchas pegas que estén poniendo, por ejemplo, una ciudad con movilidad o ciudad 30, que esto ni con boina rosca lo haces peor, no hemos conseguido que se reduzca ni un vehículo en las carreteras, por mucho que nos quieran hacer ver lo contrario. El tema de las zonas de bajas emisiones, que hay que ver cómo cada administración la regula, vamos a ver que lo único que van a conseguir es que algunos barrios que vivían mejor vivirán peor, pero no se va a reducir el número de vehículos en las ciudades, lo cual, ¿qué nos va a llevar? Que el ciudadano, entre los que yo me incluyo, seguiremos teniendo un vehículo para podernos mover. Porque el transporte público, que es bueno y es necesario, nunca te va a cubrir tus necesidades en un momento determinado. Entonces, ¿tenemos coches de futuro? Seguro. ¿Que sea autónomo? Puede ser, pero de momento no lo veo a corto ni a medio plazo. Y, bueno, pues hay que dejarles un margen a los fabricantes para ver qué les van a ir presentando, como hemos dicho siempre. Siempre hemos comprado lo que nos han presentado. Es decir, los ciudadanos no hemos escogido. Te van trayendo las diferentes marcas, coches que te pueden resolver el problema de movilidad y que tú puedas comprar. Porque aquí es un tema, a veces, de no lo que te gusta, sino lo que puedes pagar. Y lo que no podemos olvidar es que con estas políticas muchas veces lo que se está consiguiendo es que las clases más desfavorecidas estén reduciendo su movilidad. Porque el que tiene un coche de 15 años no es porque le gusten los coches viejos, es que no se puede comprar uno nuevo. Y a veces, con gobiernos progresistas, o que dicen ser progresistas, esta nacional política es mucho más restrictiva para la gente más humilde. Y eso creo que no es ni positivo, ni sobre todo es progresista. Pero la pregunta que me hacías, ¿va a haber coches dentro de 15 años? Seguro. ¿Qué tipo? Creo que está por ver. Pero no creo que haya grandes diferencias de aquí a 10 años de lo que estamos conociendo. Lo dijo el Aráctico el otro día en este mismo canal, el defensor del pueblo vasco. Esto de llevar los problemas de un sitio para otro, que se parece mucho a lo que se está haciendo o se va a hacer con algunas zonas de bajas emisiones, no parece que es una buena solución. Esperemos que quienes tengan en la mano la solución y con su voto la decisión, sean conscientes de esta opinión del Aráctico y del ciudadano medio.